Hola 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 Castellón Isabel Coordinador provincial Miguel Desde luego el Partido Popular sí que lo va a hacer Quiero en primer lugar a Carmen Amorós Su apoyo, su ayuda, sus asociaciones, los colegios profesionales Gracias de verdad por vuestras aportaciones, con lo que algunos dicen que es una provincia que está lejos de Alicante y al conjunto de España. Pero creed, no es unir el programa electoral con el que el Partido Popular va a concluir. A todos los miembros de la candidatura autonómica y a todos los colectivos que habéis participado activamente de esta, varios representantes de sectores agrícolas. Solo este proyecto político, el del Partido Popular, hoy viene aquí a hablarles del conjunto de la provincia y de la capacidad que entre todos tenemos de hacer territorio y de hacer Grande Castellón. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para cumplir los tres objetivos básicos sobre los cuales el Partido Popular asienta toda su estrategia electoral y que ya los apuntaban tanto Rubén como Isabel. Queremos una provincia en la que se pueda trabajar, en la que existan oportunidades laborales y en las que exista capacidad de desarrollar una carrera profesional por parte de las personas. Queremos una provincia en la que se viva bien, en la que se atiendan todos los servicios independientemente de que uno viva en una ciudad de 180.000 habitantes o en un pueblo de 18 habitantes. Una provincia con calidad de vida, en la que la gente quiera seguir viviendo en su municipio y tenga las oportunidades de transporte, de comunicación, de servicios que le permitan seguir viviendo en su municipio. Y queremos, por último, una provincia de la cual todos los castellonenses se sientan orgullosos. Una provincia que cree en su historia, que cree en sus tradiciones, que las pone en valor y que desde el orgullo de pertenencia quiere reivindicarse desde esa periferia de la periferia como una provincia dispuesta a ayudar a escribir la historia del progreso y del crecimiento de la comunidad valenciana y de España. Para lograr eso, presentamos este programa de gobierno y esperamos contar con su confianza. Muchísimas gracias. La estabilidad es absolutamente necesaria, estabilidad política, social, económica, para crear empleo. Las infraestructuras son absolutamente fundamentales para crear empleo, para generar oportunidades e igualdades y para vertebrar los territorios. El turismo es fundamental para crear empleo y la bajada de impuestos es también fundamental para crear empleos. Estas cuatro ideas, estabilidad, infraestructuras, turismo y bajada de impuestos, que es el eje de nuestra campaña, tienen como objetivo conseguir la igualdad de oportunidades entre todos los, en este caso, castellonenses, en condiciones de igualdad. Y todo ello en condiciones de igualdad y de libertad para conseguir todo ello hecho desde la responsabilidad, la libertad, la participación y la transparencia. Eso está en el ADN del Partido Popular.